Música Se reglamenta la ley de democratización de medios Muchas buenas noticias Lo dicho, con la reglamentación de la ley Llega la nueva grilla televisiva con muchas lindas novedades Estamos participando con el canal 4 de Ariba y Maxi Televisión Comunitaria De esta movida ante el AFSCA Reconociendo, reclamando una igualdad para las televisoras comunitarias Ya pasó más o menos un mes y medio Vinimos a reunirnos para que nos respondan sobre ese punto Y no nos respondieron en concreto sobre ninguno de esos Si sacaron una propuesta que no cumple con ninguna de las demandas Que nosotros les habíamos planteado Para recién el año que viene Y en la cual además no sería específica para medios comunitarios Y alternativos, sino que nos mandarían a concursar Dentro de todo lo que es el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro Lo cual es un ámbito que no es el nuestro En el cual tendríamos que competir, por ejemplo, con la fundación de la UOCRA O fundaciones de la bolsa de comercio O cuestiones así Mírate Mírate Te estás negando otra vez Mírate Te estás temblando otra vez Ya no quiero verte mal Ya no quiero verte mal Ya no quiero verte mal Mírate Una igualdad ante la ley que pone a una televisora comunitaria en el mismo plano que un gremio o que una gran organización es una desigualdad. Entonces para nosotros la igualdad es que se diferencie positivamente y se reconozca el trabajo distinto que hacen las televisoras comunitarias. Un trabajo sin patrón ni empleado, no regido por la lógica del mercado, no regido por la lógica de la ganancia, del segundo que debe venderse de manera perentoria, sino por la colaboración, por el trabajo en común, por reflejar las realidades de los barrios en los que estamos insertados, de las organizaciones con las que permanentemente interactuamos. Esa es la diferencia que queremos que se iguale, que queremos que se reconozca para que las televisoras comunitarias puedan tener un lugar dentro de la nueva televisión. Toda la ley de servicios audiovisuales fue publicitada sobre la base de que se iba a democratizar los medios, la información, la comunicación, la palabra. Es de ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática y más plural este proyecto, no es de este gobierno, no es de un partido político. Queremos que eso sea real, no que sea ficticio y queremos que la comunicación sea para todos, también para los grupos pequeños. Necesitamos radios en todos los barrios, canales de televisión, donde se pueda contar la verdad de lo que pasa. Todas, todas las barreras. De por sí, si vos no estás a favor o tenés el mismo pensamiento que el gobierno, nadie te escucha, no te registran, entonces, ¿qué tenés que hacer? Salir a cortar calles, manifestarte, es la única forma que se acerquen para ver cuál es el disturcio que hay en el momento, como para que alguien te pueda escuchar, si no, no pasa nada. Nosotros traemos el apoyo a esta jornada, porque consideramos que los medios alternativos es la voz de los que luchamos por los derechos, en este caso nuestro, la voz en los juicios, la voz en los sectores populares. Y necesitamos que no haya discriminación de ningún tipo, ni técnica, ni económica, y que puedan todas las voces escucharse de verdad. El llamado concurso que se dio oportunamente para las televisión, televisoras, TV digital, es absolutamente inalcanzable, para las TV comunitarias y alternativas como somos nosotros, y populares. Con lo cual, planteamos un plan de lucha, en donde ya logramos una reunión, en un primer momento, haciendo llegar todas nuestras inquietudes, y todos los problemas que podemos tener, que tenemos evidentemente, para lograr la licencia. El eje central era el 33%, lo transformador de esta ley era el 33% para las televisoras sin fin de lucro, y las comunitarias en particular. Ese elemento fue el que pudo hacer que esta ley sea acompañada por la gran mayoría del pueblo, y ahora nos damos cuenta en la implementación que la gran asimetría que existía entre los medios comunitarios y los medios privados, o medios del Estado, se ha profundizado, no se ha resuelto, sino que se ha profundizado. Y las primeras resoluciones que nos encontramos, nos encontramos con resoluciones que exigen pagos de hasta 140.000 pesos, y 25.000 pesos por mes para poder transmitir digitalmente mediante ARSAT, que es una empresa del Estado. Todos sabemos lo que se está invirtiendo en medios vinculados al poder, al gobierno, al Estado, o en medios cercanos, y no hay hasta ahora ningún anuncio concreto. Así que en eso estamos, reclamando la inclusión dentro del 33% que la ley de comunicación le da a la ley de servicios audiovisuales, le da al sector sin fines de lucro, queremos ser incluidos, creemos que tenemos mucho para decir, creemos que las televisoras comunitarias son parte del espíritu de la ley y que deben estar contempladas en ella. Estamos acá precisamente para demostrar la fuerza o lo que tenemos, y en ese sentido es que queremos lograr obtener, bueno, concursos acordes a nosotros. Por eso que estamos acá. Basta de monopolios. Hablemos todos. Para que las universidades y centros culturales tengan medios donde expresarse y educar masivamente. Para que los pueblos originarios podamos tener nuestros medios de comunicación. Para que la educación y la cultura tengan el espacio que se merecen. Para que las ONG puedan difundir y defender sus proyectos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos.